¡Espacio! ¡Atrás no empujéis! 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 ¡Gracias! 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 Jesús se encuentra a su madre. El hijo y la madre cara a cara. Quizás María esperaba otra cosa de sí. Ella guardaba todo en su corazón dolorido y destrozado al ver sufrir a su hijo amado. Ella quiso estar presente en tu camino hacia la muerte. En tu camino hacia la redención. Ella también acompaña el camino con nuestra love de cada día. Ayúdanos, Jesús, a sentirla cercana en nuestro caminar. Haznos dóciles para dejarnos conducir por ella hasta ti. Te seguiremos, Señor Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. María, la esclava del Señor, sale el encuentro a Jesús, que hace la voluntad del Padre. Pero uno frente al otro, ven redoblarse en su dolor, pero también se renueva su entrega a la voluntad de Dios. A todos los que queremos unirnos a Jesús en el sufrimiento, María nos sale el encuentro y nos da la fortaleza y esperanza. Pedimos en esta estación, por todas las madres, por las madres que sufren por la vida o por la muerte de sus hijos. Por las madres abandonadas. Y también pedimos al Señor para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Oremos, Señor. Dios te salve, María. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!